Carlos, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con la actual diputada provincial Silvia Tallago y candidata por el Frente Cívico a Diputada Nacional, que acaba de llegar al búnker del Frente Cívico. A medida que van pasando los minutos, van llegando obviamente los candidatos y parte de la primera línea de funcionarios del Gobierno Nacional. Bueno, Silvia, ¿cómo ha vivido esta jornada cívica tan importante para los santiagueños? Bueno, hemos vivido esta jornada con mucha alegría por la participación de la gente, que hemos podido apreciarla desde las primeras horas de la mañana, cuando todas las escuelas se iban abriendo con normalidad y podíamos comenzar con el acto electoral. La continuación de eso que ha ocurrido en el transcurso del día, que nos ha llevado a tener un gran porcentaje de votantes de esta elección, es para nosotros una gran alegría, sobre todo si pensamos que esto es la democracia misma, la participación de la gente y el derecho que tienen todos los habitantes de elegir a sus gobernantes. Ya el haber conseguido ese porcentaje importante de participación ya nos llena de orgullo como provincia y sobre todo saber que la gente es consciente de esto y quiere participar. ¿Cómo ha sido el acto eleccionario en el interior de la provincia? Nos imaginamos que maneja números usted y cómo ha sido el panorama. Bueno, al principio ha habido algunos inconvenientes por el tema de la llovizna, esa agua que tanto estábamos esperando por la sequía, pero después se ha podido continuar con normalidad. Tan es así que el porcentaje de electores que han participado en la elección es muy importante, que se manejan porcentajes de hasta un 80% y eso significa que el interior también va a seguir trabajando, el interior también quiere seguir progresando. Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable, gracias. La deferencia de la actual diputada provincial y candidata a la diputada nacional, Silvia Sallago, que ha tenido para con nosotros poder charlar unos minutos en este contexto que se vive aquí en el búnker de Frente Cívico. Ustedes en estudio.